Nos quisimos locamente, tú y yo, fuimos uno solamente, tú y yo, recorrimos mil caminos bajo el sol, nos unimos y vencimos por amor, construimos una barca, tú y yo, navegamos siete mares, tú y yo. De repente nos supimos, como fue que nos hundimos, y el amor de nuestro amor también se hundió. Nuevamente nos volvemos a encontrar, procuremos para siempre regresar, no dejemos que tu voz o que mi voz, traigan ecos de aquel mar, de aquel adiós. Recorremos solamente nuestro amor, ese amor que nada supo del dolor, que el recuerdo venturoso de otros tiempos, se perfume con la rosa de los vientos, intentemos serlo de antes, otra vez. No dejemos que mi voz, traigan ecos de aquel mar, de aquel adiós, no dejemos que mi voz, no dejemos que mi voz, recordemos solamente nuestro amor, ese amor que nada supo del dolor, que el recuerdo venturoso de otros tiempos, se perfume con la rosa de los vientos, intentemos serlo de antes, otra vez. ¡Muy bien, tu y yo! ¡Muy bien, tu y yo! Gracias.